Hoy quisimos hacer un video, lo propuso Dana, que está aquí enfrente de mí. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Qué bueno. ¿Y has estado leyendo los comentarios de la gente? No los había leído, los leí y me encantaría interactuar con ellos y contestarles algunos de los mensajes. ¿Te late? Me late, porque muchas veces no tenemos tiempo de estar contestando cada uno de ellos, pero a través de la selección de algunos de estos comentarios, de estas preguntas, seguramente puede ser la duda de alguien más. Entonces, pues ahí nos vamos pimponeando de lo que tú encuentres y de lo que yo encuentre, ¿va? Bien, parece. Hablamos del trabajo la última vez y hay algunas preguntas por ahí. Cuando hablamos de los psicólogos, yo voy al psicólogo y no es para locos. Pues no, pues justamente ese fue el tema. Claro, exacto. Que no es para locos. Pregunta Roberto Méndez Moreno, ¿harás algún homenaje a Ricardo Silva? Me imagino que tú, que lo conocías, sí te pegó fuerte la noticia. Sí, estuvo gacho. Sí, sí me llenaron los ojos de lágrimas. Y lo que hice fue desahogarme a través de recordarlo en todas las redes sociales que pude. Y también ahí compartiremos algunos de los mejores momentos próximamente. Aquí mismo en La Lata, ¿no? Tenemos ya un video. Oye, Noisy Voice dice, esto lo puedo ver hasta el final y sin aburrirme. Linda. Mira, aquí tenemos un comentario que no es para echarnos porras. Me dice, Neta, Flavio Alejandro Chávez. Neta, Alex, te respeto y te sigo en todas tus redes sociales, pero en esta ocasión creo que realmente se equivocaron, ya que es demasiada desinformación en este episodio. Hay que tener cuidado con lo que informen más allá, de que sea su punto de vista, sobre todo porque eres una persona muy seguida. Saludos. Muchas veces pasa en otro tema, hace poquito cuando hablamos sobre los seguros, que me decían, no, no todo es así, no sé qué, desinforman. A ver, es que esta es nuestra perspectiva desde lo que nosotros vivimos. Seguramente hay muchas formas de pensar y seguramente hay muchos, imagínate, muchos estilos de vida. Desde nuestra perspectiva, nosotros no nos estamos ordenando que hagan nada, pero desde lo que nosotros vivimos, les hablamos con la mayor sinceridad posible. Nos podemos equivocar o no, o es que no se trata de equivocar. Es que es compartirles nuestra experiencia. Sí, cuando hablamos de nuestros sentimientos, no podemos estar equivocados. Sí, es lo que sentimos, es lo que sentimos. Cuando alguien se ofende, lo que les he dicho muchas veces, tú no puedes decirle a alguien que no se ofenda. La ofensa es de quien la está sintiendo. Igual el cariño, el amor, el dolor, el odio, todo eso es muy personal. Te hablamos desde nuestra experiencia, pero si no estás de acuerdo, si no haces click con ese comentario, tú también estás en lo correcto. No tienes que hacer click, no estamos convenciéndote de que hagas algo, sino lo estamos compartiendo contigo nuestro punto de vista. Si no estás de acuerdo con eso y tienes otro punto de vista, el tuyo también es súper valioso y seguramente tú también tendrás mucha razón. Y seguramente tú también, tu punto de vista será mucho, muy valioso. Ramón Burgos dice, realmente es la primera vez que veo un video de ustedes dos juntos y me convencí por la imagen de la logarsa. Y a pesar de que lo disfruté mucho, me sacó de onda que solo durara dos de los últimos nueve minutos. Me agradó mucho tu esposo, un abrazo, espero que les vaya muy bien. Sí, digo, a lo mejor es la primera vez que le das play a un podcast, pues es un chorototote. Y cuando de repente le hablamos a algún amigo y que nos dé algún punto de vista, pues de entrada te digo, así no sé si lo estamos haciendo mal o bien, pero no les avisamos a nadie, les hablamos y nos brindan, si coincidimos de tiempos, nos brindan unos cuantos segundos o minutos para darnos un punto de vista sobre lo que está haciendo. Este es el concepto que decidimos nosotros tomar, algo que no estuviera preparado y que fuera totalmente sincero desde el punto de vista y desde el momento en el que nos está contestando el teléfono, tal o cual personalidad. Entonces, el video, sí, dura un friego y son pocos segundos o pocos minutos los que tiene de interacción el invitado que ponemos ahí de repente para preguntarle acerca del tema. Entonces, sí, tiene razón, es poco tiempo, pero así es el concepto, así es como lo decimos, no es un video, no es un podcast de entrevistas, sino es de un tema en el que gracias a la pandemia, pues no podemos tener a alguien, no es tan fácil tenerlo aquí con nosotros encerrado durante un ratote para que platique con nosotros, no es tan fácil. Entonces, así lo decidimos hacer, no, vuelvo a lo mismo, no sabemos si tú lo harías igual, pero así decidimos hacerlo. Bueno, mira, tenemos otro, es que se causó polémica en los últimos videos sobre los psicólogos. Dice Mike JB, muchas gracias por compartir su experiencia de vida, se valora, los felicito enormemente por tener una capacidad excelente de resiliencia y que les permitió sobrellevar sus procesos emocionales también. Al final el resultado se ve con la clase de personas que son, entonces, mi respeto es para ambos. Sin embargo, hablan de su experiencia y el enfoque de la chica es espiritualmente correcto, pero psicológicamente romántico y sesgado por perspectivas personales. Carece de bases sólidas, aunque tienen un punto excelente al remarcar que no deben de depender de nadie ni confiar ciegamente en nada. Sin embargo, no están basados en los enfoques modernos de la psicología. Ahora, la psicología es una cosa muy diferente. Remarco que valoro su opinión y razón no les falta en sus palabras, pero la parte de la psicología es un punto débil porque les falta información. No sé cuál es la información de la señorita Dana, pero carece de sustento profesional. No todo es romántico e idealista, pero es su punto subjetivo. Tienes razón porque tú estás hablando desde una perspectiva muy personal y nosotros, adivina qué, también tenemos razón. Porque tú puedes decir que la psicología hoy en día es distinta, pero no quiere decir que sea la experiencia de todo mundo y que todo el mundo la aplique como tú piensas y sabes que se debe de hacer. Pero muy buen comentario, ¿eh? Sí. Muy bueno. O sea, ojalá más gente pensará como tú. Así es. Oye, un saludo a Juni Rincón, que dice, me encantó este podcast. Vaya que me cambió la perspectiva del trabajo. Muchas gracias, excelente conexión que tienes con tu esposa. También un saludo a J. Carlos, 1179. Te amo, Álex. Eres de las personas que más me motivan. Saludos y mejores deseos. Y Alejandro A. te manda ahí un mensaje fuerte. ¡Ándale! Dice, Dana, en vez de pretender tener conocimiento acerca de temas, aprende de esos temas y después habla desde el conocimiento, por favor. Hablo desde mi experiencia. Ese es el único lugar desde donde hablo. BH, muy bueno y motivador, exactamente, quiero darles a mis jefes una propuesta, gracias, saludos desde Chihuahua. Saludos hasta Chihuahua, BH. Hablemos de Hoyos, dice, me ayudaron mucho sus palabras, muchas gracias. Dice, vuelvo a lo mismo sobre la generalización. Y lo dijimos, aparte, muchas veces, ¿no? De que no todas las cosas son iguales y que hablamos desde nuestra experiencia, ¿no? Eso lo acotamos una y otra y otra vez. Pero la gente de repente, pues no, solamente escucha una parte. Ana Valdez Sea, dice, respeto la opinión de cada persona, más no se puede hablar desde el desconocimiento o la ignorancia de una ciencia que conlleva años de estudio. Soy psicoterapeuta infantojuvenil y desde las experiencias de ambos, en Alex es un punto que él vivió con una persona, psicólogo, no se puede generalizar a todos los profesionales de la salud por una experiencia con uno. Y por el otro lado, el lado de Dana, respeto igualmente, más estudió psicoterapia corporal humanista. Hay muchos institutos para estudiar diplomados, maestrías, que permiten y estudien personas que no son psicólogos. Aunque ahí está el detalle, para ser psicoterapeuta necesitas haber estudiado la licenciatura de psicología primero y poder comprender todo el panorama. Como dije, no se puede englobar o generalizar el trabajo de algunos psicoterapeutas y también depende del modelo o escuela de psicología en la cual se base el psicoanálisis humanista, cognitivo, conductual, etc. No debe de ser obsoleto tener psicoterapia, pero cuando no sabes cómo trabajar contigo, cómo solucionar algunas áreas de tu vida, otra vez los psicólogos somos personas, somos seres humanos, cierto, no somos perfectos, más existe la coherencia. En este momento tienen mi primer dislike debido al desconocimiento por Alex y Dana. Oye, y creo que ahí herimos susceptibilidades y es totalmente normal de muchos psicólogos y mucha gente que está ahorita ayudando a muchas personas, ¿no? Porque hay muchas personas en crisis que sí están siendo muy apoyadas por los psicólogos y que a lo mejor si no tuviéramos a esta gente, estas personas estarían realmente en crisis y estarían en otras circunstancias más extremas. ¡Qué padre! Y hoy por hoy creo que están muy solicitados. Otra vez hablamos desde nuestra experiencia y si herimos susceptibilidades, pues una disculpa, pero hablamos desde nuestra experiencia. Y desde lo más sincero que tenemos, lo dijimos, o sea, vean el video, ahí está, lo repetimos una y otra vez. Desde nuestra experiencia, desde nuestra perspectiva, así es como lo vivimos y como nos pasa. Y perdóname, Ana Valdez, seguramente sabes un friego, güey, por eso te has preparado y por eso argumentas todo este comentario cañón y que gracias por tomarte el tiempo, muchas, muchas gracias. Sí. Y seguramente sabes muchísimo, pero una cosa es lo que tú sepas y otra cosa es cómo recibe la gente y cómo lo pasa. Y lo platicamos y por eso hablamos con otras personas, para no quedarnos nada más con nuestra perspectiva. Claro, ellos lo aprobaron y dijeron que les resulta. Que les resulta. Y no solamente ellos. Carlos Salazar en Ecuador y en algunas partes se dice Camello Trabajar. Saludos, Carlos, hasta Ecuador. Hermoso video, dice Zero Two. José Miguel García López, saludos desde Chiapas, Alex. Saludos. Erwin A. Brown dice, esa dana se ve hermosa y sexy. Yo le saco dos hijos más. ¡Ándale! Ah, qué chistosita. Díselo, aquí Alex, díselo. No, voy a yo leer otro. ¿Qué aventado es Erwin, eh? Se llama Laura Estefanía. Hazme veinticinco hijos, manda la chingada a Dana, así dice. Ok. Next. Miguel Saucedo, excelente video. Saludos, Miguel Jesús. Miguel Solano Luna, qué mamada. Para los 30 segundos de Lalo, ahora sí te mamaste, Alex. Sergio Sosa, saludos. Primer comentario. Cuando hablamos del algoritmo. Algoritmo es un término matemático, hablan como si fuera otra cosa. Pues sí, hicimos una analogía, mi querido Cristian Mendoza, de cómo el algoritmo no solamente es una cuestión matemática, sino es una cuestión de atracción. Es eso, es una analogía. Me encanta la conexión que tienen durante todo el podcast, se complementan súper bien en todos los argumentos y el tema me gustó. Justo estoy en esta época así. Carolina Mundana, este es un mensaje para la persona que hace la edición de los videos. Muy buen tema, Mundana al fin, pero más pensante. Llevo siete minutos y me gusta la plática, pero la música de fondo creo que no es necesaria en pláticas para prestar atención, como este tema. Pero muy bien, gracias por salir un poco de los temas pendejos, pero muy pegajosos. Saludos, esposa del escorpión, que es Alex Montiel. Éxitos y todo lo bueno. En la parte de lo de los seguros. Tuning Garage, tiene su cuenta verificada. Excelente el ejemplo del mecánico, no te cobran cien mil por apretar un tornillo, te cobran cien mil por apretar el tornillo indicado. Buenísimos consejos los podcasts, saludos. Carlos Alberto García, chingón capítulo, saludos Carlos Saúl, saludos al Saúl Mayé. Aquí está un vato también, otro canal de YouTube, que me gusta mucho, el Bosser Salseo Futbolero. ¿Lo has visto? Estaba cagado, platica y tiene buena información y platica bien las cosas. ¿Qué chingona sinergia tienes con tu esposa? Tienen una familia hermosa. Mi peque de siete años ya me está pidiendo su canal y su Instagram. Se está creando las primeras generaciones de YouTubers, streamers de familias. Ja, 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 saludos. Así es, querido Bosser Salseo Futbolero. Rubén Najera, ojalá se recupere muy pronto, Dana, ya no tengo la férula. Gracias por los mensajes. Fabricio Cruz, un saludo, que admira mucho tu trabajo. Dice Edgar Vera Ragde. Mi hermano, antes que nada, felicidades por todos tus logros. Entré a ver este canal y este podcast en específico porque estoy por arrancar mi propio canal. Y todo está de poca maíz lo que platican. Te voy a hacer un comentario muy, muy fuera de lugar de lo que es el interés de este podcast, pero lo hago con todo respeto. Soy muy observador, siempre he sido así y a veces me fijo en cosas que ni alcanzo con el tema. Bueno, el caso es que en el minuto 37, la mirada que tiene tu esposa para contigo, felicidades. Porque se ve que te admira y esto es súper importante en una relación. Qué cool, muchas felicidades por esto. Y síguela impresionando con tu talento y conocimiento y a la vez disfrutando de la familia, combinando con sus contenidos. Excelente vibra, hermano. Felicidades y a seguirle al éxito atentamente. Ragde. No, pues es que no ha visto luego como bebé. Oye, Eduardo Cadena. No manches, no reconoce a Dana por Giovanni Hernández, los mejores videos de YouTube. Sirano769, mi buen Alex, te admiro y respeto, tu esposa es muy bella. En este podcast estuvieron bien los tips. Como buen conductor que eres, sabes sacarlo mejor en esta ocasión. Y en mi muy especial punto de vista me pareció más un anecdotario de su experiencia con los seguros que información relevante. Pero lo dejo ahí, si tu podcast va a ser informativo, sí me gustaría que fuera con buena información. Si es entretenimiento, considera mejores títulos para tu podcast. Puede llegar alguien buscando algo y no solo encontrar algo que ya sabe y vive, mas si oye de tu esposa, no lo sé. Y para terminar, ¿cuándo la señora Montiel va a cumplir el reto de subirse con el escorpión dorado en el delante? ¿O ya se le olvidó? ¿O será por eso que tiene esa cara de seriedad donde sabe que debe un reto y no se siente a gusto en el podcast? Tomala, ¿qué le dirías así? Ándale. Ándale, ¿qué? Conteste. ¿Qué le digo? Sigue pendiente, sigue pendiente. No me he rajado, no me he rajado, pero me da miedo. ¿No te he rajado públicamente? Soy muy honesta, me da miedo, me da miedo. Oye, Marilyn Guillén, qué linda Marilyn, me dice, qué buena voz tiene Dana, soy tu fan. Tienes una voz tan dulce, tan agradable al oído. Quisiera escucharte dedicar canciones o algo así. Ay, te las dedico, claro. Cuando quieras, tu voz, una taza de café, lluvia afuera. Ándale. Quiero un podcast diario contigo. Y aclaro, no soy lesbiana, para que no empiecen. Qué bueno que no eres lesbiana, porque... Ya había empezado. No, 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 está padre. Exacto, porque... Oye, no, qué lindo mensaje. Gracias, Marilyn. Te mando un beso. Cuando quieras, te dedico una canción. Dice, cuando hablamos del rencor, dice Miguel Pérez, pasen el contacto de su dealer para estar igual. ¿De qué? Cuando hablamos del rencor y del coraje. Ja, 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 qué buen viaje se dieron. Para la otra, recomienden para andar iguales y pelarnos hasta la décima dimensión, ya que andamos alucinados. A la mierda, quinta dimensión, ¿en qué momento científico? Mucha fumada, dice. Es que sí nos gusta de repente volarnos, ¿no? Y no necesitamos sustancias, ¿eh? Así de repente empezamos. Wow, últimamente me llegan de la nada este tipo de temas. Y me encanta la explicación de Dana. Muchas gracias. Y sí, es mi primera vez escuchando los puntos. ¿Cómo se llama? Se llama Jenny Vilchis. Jenny, saludos. Oye, Zach dice, horrible este podcast. Da asco y aburre tal cual AMLO. Me da ansiedad que le hayas hablado a Lalo Garza para dos minutos. Órale, estabas enojado, ¿no? Y yo, un pendejo escribe aquí. No, saludos, Sid Rock Band. Con todo respeto, estoy enamorado de la esposa de Alex Montiel. Y no por su físico, sino por su sensibilidad. Oh, my God. Y por su forma de hablar y pensar. Envidia de la buena. Pues chinga tu mano. Qué lindo, ¿cómo se llama? ¿Qué te importa? ¿Cómo se llama? Ya lo dije, Sid Rock Band. Sid Rock. Saludos. Un besito. Es interesante ver la plática que tienen los dos, pero sí hace falta algo de contraste en los pensamientos. Creo que invitar a alguien que haga ese contraste con respeto haría más enriquecedor el podcast. Dice Baltazar Cervantes Esquivel. Tal vez fue por el tema que le apasiona al señor Montiel, pero queremos escuchar más la voz de su esposa, que es muy inteligente. Saludos y éxitos en el proyecto. Qué lindo. Baltazar, saludos. Saludos, pero yo creo que fue antes de la plática que tuve con mi esposa, porque de repente se quedaba medio callada. Pero ya habla más. Zulu Media. Respeto mucho el trabajo de Alex. Es un crack. El acento fresa de Dana me taladra los oídos. Ay, no manches. ¿En serio todavía lo tengo fresa? Pero seguramente se debe a mi código postal. Felicidades a los dos por este trabajo juntos. Porque a mí, justo estoy tomando un curso ahorita y fíjate que la cuata que da el curso tiene un tonito fresa que a mí también me taladra los oídos. Así que te entiendo perfecto y yo pensé que ya no estaba... Somos bien insoportables. No, no, no. Yo pensé que ya no lo tenía como tan marcado. Oye, Alex, dile al escorpión que invite a Dana a tu esposa. Estaría fabuloso. Dice José Zaragoza. A ver, ¿qué nos puedes decir al respecto, Dana E? ¿Cómo le hago para que se me quita el miedo de subirme? ¿Cómo le hago? Platíqueme. Dos dioses hablando por teléfono. Bueno, Franco Escamilla y Alex Montiel. Dice Abe Aja. Rodrigo Díaz. Me encanta cómo resolvieron el asunto de los haters. Aunque, en exclusiva, a Alex Montiel y a Dana les vale el tiempo que la gente les dedica, aunque sea en un comentario de hate. Saludos a ambos. Que sigan creciendo. Siempre habrá tiempo de dar play un ratito al contenido que se esfuerzan para hacer. Gracias, mi querido Rodrigo. Saludos, Rodrigo. Juan Lobos. Sin duda alguna, el mejor podcast del mundo. Ay, qué lindo. Saludos a Iris Gamet, que nos manda unas cosas muy lindas. Maite Morales. En lo personal, yo admiro a Alex Montiel, haciendo una linda pareja y un excelente equipo. En el tema de poner ejemplos, creo que las personas tenemos lo suficiente inteligencia para hacernos responsables. Son creadores de contenido, no maestros. Y quienes los admiramos, nos entretiene su contenido. Cada quien es responsable de las cosas que hace o no. Lorena Hernández. Con todo respeto para tu esposa, Alex. Pero mejor solo. Llevas mucho más amena la plática y ella no termina de gustar. Órale, pues vente aquí. Siéntate, mamacita. No, pues es que es muy cagado, se lo leo. Porque mientras a unos les encanta cómo hablamos, otros no tanto. Sí, está bueno. Pues es cada quien va conectando con alguien. Y es padre, es lo que hablamos en el podcast pasado. O sea, ojalá más personas se dieran la oportunidad de escuchar a la gente que te cae mal. Claro. Para saber otro punto de vista y a lo mejor tú no tienes la razón absoluta, ¿no? Y así te enteras de otras perspectivas. Eduardo Eudave. No estoy de acuerdo. No sé que hay que agradecer cuando miro a mi alrededor gente sufriendo por la enfermedad. Porque perdieron su empleo, porque la industria que amo está sufriendo y el peligro de desaparecer. Porque este jodido año se llevó gente tan talentosa, tan admirable e inspiradora. Perdón si agradezco que se vaya a acabar. También solo me queda desear que las puertas del 2021 todos pidamos el mismo deseo. Juntemos nuestras energías y oraciones, nuestras vibras, formemos una gran genkidama, como sea que se escriba. Y que volvamos a una verdadera normalidad. Y que más pronto que tarde. Aunque esto no sea más dañino que una gripa de una semana. Eduardo Eudave. Como diciendo, cuando dijimos que hay que agradecer también algunas cosas del 2020. Pues yo mejor que tú. Bueno, no sé si mejor que tú. Pero yo también comprendo la frustración y el enojo, ¿no? De muchas cosas que se están perdiendo. Francisco, Javier, no saben cómo me gusta este podcast. Tu esposa y tú hacen una química con mayúsculas, así. Una química muy agradable. Felicidades, quiero más de los dos. Pues es que tú tienes muy buena vibra. Yo creo que... ¿Eh? Muy buena mano. No, pues yo creo que andas como muy receptivo y muy buena onda. Reto a Dana con el escorpión norvado al volante, dice David Benítez. Dice Oscar González. En buen rollo, esta dama me cae re bien. Porque los casados sabemos que el escorpión no existiría sin ella. Sabemos a los dos que son muy fregones. ¿Cómo se llama? Dice Oscar González. Oscar, qué buen comentario. Te mando un beso. Tú dijiste, manden retos. Y David Benítez, Fantastic Boy, Siriano769. Dicen que se suba con el escorpión dorado, Dana. ¿Ese es el reto? Sí, todos, todos, todos. Es un comentario común. Maite Morales. Claro que es celosa, es su esposa. Pero Alex la ama de verdad. Mi admiración sincera para los dos. Han hecho un increíble equipo. Oye, un saludo a Eduardo Rivera. Siempre he dicho que tú, Alex, eres una persona increíble. Y te admiro. Pero la neta, amo a Dana. Te amo, Dana. Qué hermoso. No, no me parece de modo. Saludos. Todo es un negocio, todo tiene precio. Pero también hay formas de vender. Las fotos, como dices, son parte de darle la atención a los fans. Cuando yo te compro tu mercancía, el artista le da foto como agradecimiento. Jamás abusar del público. Los empresarios, todos quieren sacar lana de todo. El artista sabe querer a su público. Saludos. Único regate, regate, ¿será? Fútbol divertido, regate. Esta joya amanece billones de visitas. Seguiría cada consejo. Y algún día seré youtuber exitoso. Saludos. Hortensia Almaguer. Qué bien que se digan en público cuánto se aman. Muchos hombres no lo hacen. No lo aceptan. Ándale, ándale. Luego, por eso los problemas hacen un muy buen equipo. Felicidades. Hortensia. Hortensia. Dana tiene una voz muy bonita. Déjala hablar más. Ja, ja, ja. Oye, acepta públicamente que al principio hablabas menos porque como que no te estás animando. Pero ya cada vez mejor, ¿no? Es que me impone mi esposo. Ay, no digas eso porque ahora van a decir, ay, déjate imponer. No, no es cierto. No, la verdad es que en la vida siento que no hablo tanto. Siento que me gusta mucho escuchar a las personas y no siento que hable tanto. Mira, es que estos son los primeros videos y sí dicen eso. Ah, ¿sí? ¿Cómo que no hablo tanto? Y ya los últimos ya no dicen. No dice, Dana, habla un segundo por cada cinco minutos que habla Alex. Ándale. RD dice mi nuevo podcast favorito. Qué lindo. Ojalá lo sigas escuchando. Mario Rojas, hoy de hueva tu programa. O sea, a lo mejor andabas de hueva tú, ¿no? Y todo está de hueva. Carol Gis. Me gusta que tu esposa casi no se maquilla y aún así es muy bonita. Qué linda. A veces no me maquillo nada y hoy sí me maquillo un poquito más. Es como de... Depende del tiempo. Oye, Jerry Valenzuela dice, ¿estaría suave que hicieras un en vivo de este podcast? Sí, hay que hacer un en vivo para que entren ustedes. Así como estamos leyendo estos comentarios, que digan los comentarios. Pero planteen preguntas para que no solamente sea saludos. Exacto. Porque luego eso se convierte en una saludadera. Ya quiero que seas mi maestro. Pues ya pronto Alex va a ser maestro. Sí, pronto vamos a empezar a retomar los cursos para que ustedes se conecten con nosotros y les diremos de qué va, ¿no? Sobre todo en este rollo de hacerte autosuficiente, de hacer el autoempleo, de resolver cosas, de crear cosas. Yo creo que les podemos dar algunas perspectivas. Haremos cursos para todo tipo de personas. Desde los que saben poquito, a los que no saben nada, a los que saben tal vez mucho. Y les podemos dar pues una empapadita desde nuestro punto de vista, otra vez los reitero. Oye, dice Pablo Domínguez, a Dana como que no le gusta estar ahí. Y fíjate que no me gusta mucho. Me llega esta notificación, este video en uno de esos momentos en los que tienes tantas cosas en la cabeza para crear y hacer, pero la autoestima hasta abajo. Y que no te da la energía para hacer todas esas ideas que se tienen en la cabeza. Después de ver esto, fue como una inyección de adrenalina con morfina y sustancias que te dan para arriba de golpe. En verdad, muchísimas gracias Alex y Dana por estos puntos de vista, consejos y ejemplos de cómo salir de estos bloqueos mentales emocionales. Grandísimo podcast. Lux. Ay, pónganse a números más fáciles, ¿no? Todo muy bien, pero ya tengo que decirlo. Ese tonito típico de anunciador de propaganda de TV no suena bien, Alex. Sé que ya es parte de ti, pero hace ruido cuando presentas así a los invitados. Cuando presentaste a Dana y le diste el pase. O cuando lo usas en ocasiones. En buena onda, ¿eh? Por lo demás, muy bien. Éxitos en tus proyectos. Muchas gracias. Pues bueno, esperemos que tratamos de meter la mayor cantidad que nos encontramos. Gracias a todos los que se toman el tiempo de escuchar, de echarse todo el chorote y de comentar. Sí, está padre. Está padre. A ver, muchas veces no lo contestamos, evidentemente, pero sí leemos. Sí. Sí leemos y sí tomamos en cuenta. Y gracias a todos los que opinan chido y los que no opinan chido. Y de esto se trata. Se trata de que ustedes compartan sus experiencias, que nos digan qué es lo que opinan. Y sobre todo, vamos a seguir hablando desde nuestra propia experiencia, desde nuestra perspectiva. Sí. Y esperemos que les sirva algo. Yo siempre se los digo. Estamos llenos de ejemplos en la vida. Aprendan de los ejemplos buenos y malos. Sí. Un maestro no es nada más el que te enseña cómo hacer las cosas bien, sino el que te enseña cómo hacer las cosas mal. Esa persona que le está cagando es tu maestro. Si le estamos cagando, somos, entre comillas, tu maestro, para que digas, a lo mejor te hace clic, alguna cosa que no te gusta y le pongas especial atención. Y sé empático con lo que estamos diciendo porque te estamos hablando desde nuestra perspectiva, desde nuestras heridas, desde nuestros dolores, desde nuestros traumas, desde nuestras buenas y malas experiencias. Justo eso, desde nuestras heridas. Entonces, si tu herida, si tú compartes la misma herida, muy bien, y si no, pues tendrás las propias. Así que, pues gracias por escucharnos, gracias por el tiempo y pues gracias por tomarte ese cafecito con nosotros, por compartir este tiempo con nosotros. Bueno, muchachos, síganos en las redes sociales, dan la reconexión ahí en Instagram, también en arrobaalexmontehy, se escribe. Así es. Oigan, saludos a todos los psicólogos, ya perdónenos, por favor. Y a todos los de los seguros también, perdónenos. También, perdónenlo de los seguros. Ya, ya, todos los psicólogos son perfectos, todos los seguros son perfectos. No podemos decir eso. No, ya sé, pero saludos a ellos, tienen razón en indignarse. No se lo tomen personal, acuérdense que es nuestra experiencia solamente y la estamos compartiendo con ustedes. Y trataremos de incluir muchas más perspectivas y recalcar todavía 400 mil veces más que es desde nuestra experiencia. Así es. Así lo vivimos nosotros. Así es. Un beso enorme. Cuídense. Nos vemos en el cine. Cuídense. ¡Gracias!